Ante la preocupación de este ciudadano por el estado del árbol, ubicado en inmediaciones del Coliseo de Ferias, CNC Noticias consultó a la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, quienes explicaron de manera técnica el proceso que este árbol venía sufriendo. Didier Ramírez Cardona, encargado del tema de ornato público de la Secretaría de Agricultura de Medio Ambiente del municipio, expresó que ese árbol venía mostrando al parecer una decadencia. Que rodean estas especies arbóreas son especies que ya tienen mucho tiempo, la vetustez de ellas hace que algunas se vean afectadas. En el caso de este árbol, una especie acacia roja, del onis regia, el nombre científico, es un árbol que venía mostrando ya una decadencia, un detrimento en la parte externa y en la parte interna se veía afectado por hongos. Desde antes de la remodelación del Coliseo de Ferias ya estaba afectada, de hecho en algún tiempo pasado se pensó en erradicarla según los conceptos de CBC, hicieron la visita y determinaron que era mejor erradicar el árbol, pero decidió conservarse para saber si de pronto iba mejorando con algunas fertilizaciones, sin embargo con el tiempo presentó más detrimento. El funcionario expresó además que el árbol padeció una muerte descendente, en el que sus partes fueron cayendo. Mira, se podrían ver afectados siempre y cuando no tengan filtración de humedad, pero las materias que le dejaron alrededor de los árboles no son las más acondicionadas y las mejor técnicamente posibles para el árbol, ojalá tuviesen un espacio como lo tenían antes, que era un espacio abierto, sin cemento. Sin embargo el desarrollo implica ese tipo de cosas allí como plazoleta que se dejó, de hecho es un desarrollo para la ciudad grande y estos árboles no se van a ver afectados como se piensa, pero sí en cierta manera podría ser una ola de calor, no para el árbol sino para las personas que visiten la plazoleta, pero la frescura de ellos es como que una con otra, ellos tienen filtración de agua, de pronto si necesitas como ofertarles más, mayor mantenimiento, es decir.